Como espectacular estuvo el eclipse anoche, ¿qué espectáculo Enrique? Se pudo apreciar este espectáculo a simple vista, un eclipse lunar que también conocemos como la luna de sangre. Vea, qué imágenes. Vea, qué imágenes. Ahí está, ha sido una noche de un auténtico espectáculo. Diría la señora del clima, que es una fanática de la luna, salga y voltea arriba, porque está hermosa.